Obviamente esa situación causa estrés en las relaciones geopolíticas mundiales, no voy a hablar a nombre del gobierno de los Estados Unidos, no me corresponde, sin embargo he leído con cuidado las manifestaciones oficiales del gobierno de los Estados Unidos, que utilizó un avión F-22, que es la tecnología más alta que hay en aviones de combate, para derribar el globo. Las relaciones Estados Unidos y China son relaciones muy importantes para la estabilidad mundial y esperamos que estos dos países se entiendan al respecto dentro del marco del derecho internacional. El globo pasó por Costa Rica, el canciller de la república en lo que a nosotros compete ya se manifestó con las autoridades chinas, Costa Rica al igual que todos los países del mundo quiere y necesita velar por la integridad de su territorio, incluyendo el espacio aéreo, hemos manifestado nuestra preocupación al gobierno chino y esperamos que esto no vuelva a ocurrir, porque demandamos el respeto a nuestra soberanía, como cualquier otra nación que vive en un estado de derecho.